Vamos a hacer una canción que se llama Recuerdo a mis amigos. Vamos a hacer una canción que se llama Recuerdo a mis amigos, que nunca llegamos a ver, y tú, no te darás de ver, de un día que me encuentre para ti, y a mí, no sé ni a lo que te doy, si no deses el dolor. Bájate por el fin, no dejes escapar, el tiempo en que te sentes me di, ahora me lamentas que estás dejando de aquí, no te conozco el que para ti, y tú, no te doy, 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 no te doy. No te doy, 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 No, 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 no. No, 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 no.